¡Buenos días, mis niños! ¿Cómo están? ¡Ah! ¿Cómo están, mis niños? ¡Ah! Están muy bien. Me da gusto por ustedes, mis niños, que estén muy bien desde acá. Les mando un fuerte, fuerte abrazo de oso para ustedes, mis niñas. Así es, niños. Es muy recompensable recibir un abrazo de alguien siempre, mis niños. Bueno, mis niños, hoy día vamos a avanzar un tema nuevo. Pero para esto, primero vamos a... ¡Ah! Van a adivinar algo, ¿ya? ¡Ah! A ver. De repente ya la conocen. Hoy es muy repetida esta adivinanza, ¿ya? Así que escuchen con atención. Dicen, puntas adelante, ojos atrás. Adelante siempre haciendo tras-tras. Puntas adelante, ojos atrás. ¿Ah? Adelante siempre haciendo tras-tras. ¿Cuál será? ¿Qué será? ¿Volvemos a repetir? Ya. Puntas adelante, ojos atrás. Adelante siempre haciendo tras-tras. ¿Qué será? ¿Qué utilizamos para cortar? ¡Ah! La tijera. ¡Claro, mis niños! Bueno, mis niños, hoy día vamos a hacer un tema que es muy importante, mis niños. Que es un tema en tutoría que, por ejemplo, no sé qué ustedes verán acá. Por ejemplo, acá vemos algo. Dicen, saludo al entrar y me despido al salir. ¡Claro! ¿No? Cuando uno va a un lugar, ¿qué hace? ¿Qué hace lo primero que cuando uno va a un lugar? ¿Ves? A una persona y ¿qué? ¿Qué hace primero? Le saludas, ¿no? ¡Obvio! Uno, al ingresar a un lugar, está lleno de personas. Lo que tiene que hacer es saludar. Y al retirarse de ese lugar, también tiene que despedirse, ¿no? Así es, mis niños. Así es. A todo lugar. E inclusive cuando uno se levanta en las mañanas, tiene que saludar. Saludar a mamá, saludar a papá, saludar a los hermanos, ¿no? Buenos días. Así es, mi niño. Hoy día vamos a hablar de la cortesía. ¿Qué será la cortesía? Ah, a ver, ¿qué nos dice acá? La cortesía es ayudar en el momento que lo necesitan. ¿Sí? Es parte. La cortesía es ayudar en el momento que lo necesitan. Por ejemplo, acá, la profesora está llevando varios cuadernos, libros, ¿no? Y acá vemos los alumnos que le están ayudando, ¿a qué? A llevar los libros y los cuadernos. Es una cortesía de parte de los alumnos para con la profesora, porque le están ayudando justo en el momento que ella necesita, ¿no? Así es, mis niños. Por eso les digo, la cortesía es un valor, de alguna manera, que todos debemos cultivar. Debemos ser corteses con todas las demás personas. Así es, mis niños. Cuando una persona necesita de uno, hay que darle la ayuda, de alguna manera, y uno se va a sentir bien. Así es, mis niños. A ver, ¿qué más sería la cortesía? La cortesía es una conducta del ser humano, ¿qué más? Que de una manera amable, ¿no? Una manera amable puede, de alguna manera, ayudar a otra persona, tratar a una persona, ¿no? Es muy importante que cuando uno habla con una persona, sepa tratar a la persona de una manera amable, ¿no? De una manera que te inspire confianza. Así es, mis niños. Por eso es muy bueno cultivar la cortesía en cada uno de nosotros, ¿ah? A dónde vayan ustedes que tienen que hacer, demostrar su educación de una manera cortesía, ¿no? Así es, siendo amable con la otra persona, sabiendo escuchar. Así es. Bueno, entonces, vamos a ver acá los principales puntos que uno debe hacer para tener una cortesía, ¿no? Dice, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Así es. Es muy importante tratar bien a las personas. Yo trato bien a las personas, esas personas me tienen que tratar bien a mí, porque yo le he dado una cortesía, ¿sí o no? Yo le he tratado bien, entonces tiene que ser recíproco, ¿no? No va a ser que yo trato bien a esa persona y esa persona me va a tratar mal, ¿no? No puede ser así. Y uno no lo debe permitir, ¿ya? Así es. Otro punto dice, trata siempre de estar dispuesto a sonreír. Claro. Hay veces, no sé si les habrá pasado, a mí me pasó una vez y hay veces también se me ven de repente, pero este sí fue un caso. Me acuerdo que un día me tomé la combi para irme al centro de trabajo y me acuerdo que le había dado un sol pagándole yo y me tenía que dar un vuelto, ¿ya? Entonces, como era cerca el lugar donde yo me tenía que transportar, entonces el cobrador me dice, no tengo sencillo. Y entonces yo tranquilamente esperé a que subieran más pasajeros y para que luego tenga sencillo, que los demás pasajeros se me iban a pagar. Y le vuelvo a dar el dinero y me siga diciendo, no tengo sencillo, no tengo sencillo. Y yo le volví a decir, entonces, le dije yo, ¿para qué estás de cobrador si no vas a saber, no vas a saber, no puedes cobrar? Se supone que uno como pasajero, tú tienes el deber, le dije yo, uno como pasajero te tiene que pagar y usted tiene el deber de cobrarse y no de la manera como me responde, de una forma malcriada, díspota. Y me dijo, no, no tengo sencillo. Y dice, así, todo malcriado como si yo fuera su igual. Imagínense. Entonces, o sea, yo lo que opté por no renegar, por no de verdad molestarme con esa persona, le dije, ¿sabes qué? Me bajo del carro. Le dije, me voy a bajar del carro porque yo no, encima no sabes ni cobrar y no sé para qué estás trabajando en algo que no te gusta. Así es. Cuando las personas trabajan en algo que no les gusta, están todas fastidiadas, molestas. Y eso es una, es una parte de una descortesía. Porque uno trabaja en algo, tiene que ser cortés. Siempre tiene que estar en una forma amable de tratar a las personas. Y, importante, estar dispuesto a sonreír. Porque las personas no tienen por qué tener que estar soportando tus cosas que tú puedas tener en el muy interior o que te haya pasado muy aparte en otro lugar. Así es. Muy importante saber tratar a las personas. Trata, dice, de ser gentil y agradable en el hablar. Justo lo que les decía, ¿no? Ese cobrador me trató prácticamente como si yo fuera, no sé qué, totalmente malcriada. Pero fue una forma muy malcriada que me habló. Por eso es que yo también le dije, ¿sabes qué? Me bajo del carro. Así, nada más. Otro día, no trabajes en esto, le dije. Porque no lo sabes hacer. Así fue. Trata de saber escuchar. Así es, mi niña. Cuando alguien te da un consejo o cuando alguien te dice algo y de alguna manera te dice esa persona que tú estás haciendo mal en algo, trata de escuchar. Es muy importante escuchar. ¿Saben por qué? Porque si esa persona te está diciendo algo, es por algo. No te lo está diciendo por las puras. Siempre uno tiene que pensar, ¿por qué me dijo esta persona tal cosa? Ah, me lo ha dicho por algo. Voy a pensar, voy a recapacitar, puedo cambiar. De repente mi actitud está mal. Así es. Es muy importante saber escuchar. De repente una persona te quiere comentar algo porque no sabe con quién desahogarse, un amigo o otra persona mal. Y es muy bueno escuchar. Saber escuchar, entender siempre a la otra persona. Ah, eso es parte también de la cortesía. Trata de no discutir. Ahí está. Cuando alguien te alza la voz o te habla en una forma adécuta, ya no te pongas al igual con esa persona. ¿Por qué? Porque vas a perder el tiempo. Así es. Esas personas no son unas personas cerradas, no entienden nada. Lo único que tienes que hacer, terminaste de hablar y retirarte. ¿Por qué? Porque si tú te pones al igual, al igual, terminan discutiendo hasta pueden llegar a manos, ¿no? Ahí es donde ocurren las agresiones. Con esas personas no tienes que discutir. Puedes opinar quizás. Y si te sabe escuchar, en buena hora. Y si no, mejor retírate. Así es, niños. Sí, son partes, son pasos que uno debe de seguir para tener una cortesía, ¿no? Con otras personas, ¿sí? Es muy importante. Entonces, hoy día que hemos aprendido, es importante tener cortesía con todas las personas que están en nuestro alrededor, ¿no? O que, de alguna manera, uno tenga contacto durante el día, o cuando vas a un lugar, es muy importante. Y cuando uno tiene cortesía con otras personas, demuestra que la educación que lleva en uno, porque es muy importante eso. Hay pasos de mil personas que son muy educadas, o bueno, están estudiando, o tienen una profesión, pero no saben tratar a las personas. Las personas no tienen cortesía, y eso no está. Así es, niños. Así que ustedes cultiven hoy día, traten de buscar la manera como cultivar la cortesía en ustedes, es muy importante. Y habla mucho de su persona. Y a mis niños, como actividad, les voy a dejar un par de preguntas, y van a dibujar, pues, ¿no? Cómo de una manera puede ser cortés con otra persona. Puedes ayudar también a una persona anciana, a una persona mayor, ¿no? Cuántas formas. Así es, niños. Y ahora en casa también, mi mamá, de repente necesitas ayuda, puedes ayudarle, puedes ayudar al tío, o al tío, de repente. Si todos viven en casa, ¿no? Como ahora no se puede salir, ustedes también tienen que cuidarse. Bueno, mis niños, espero sus actividades resueltas.